Cientos de historias de jugadoras y jugadores que vivieron en condiciones y circunstancias familiares vulnerables están reunidos en Puebla en torno al fútbol. Es el torneo nacional de street soccer de la calle a la cancha que tiene en cada jugador una historia de vida. Es una disciplina que en Oaxaca se practica muy poco, pero me gusta mucho la organización y todo está muy bien. Son más de 700 jóvenes los que iniciaron su participación desde el miércoles y que buscarán formar parte de la selección mexicana de street soccer que viajará a España a un torneo octagonal contra países europeos a finales de año. Ahorita todos tenemos tres partidos, todo el grupo juega, de ahí obviamente conforme a goles, posiciones, otra vez hacen el encuentro. Pues todo fue un proceso muy duro, pero pues gracias a Dios se nos tocó otra vez porque ya he participado en esta disciplina de street soccer y pues ahorita venimos a darle todo. Puebla inició el torneo con representación en ambas ramas. Ellas quedaron eliminadas ayer al caer en shootout frente a Morelos luego de empatar a tres goles. Ellos derrotaron ayer a Quintana Roo en cuartos de final y se medirán hoy a Ciudad de México en las semifinales por su pase a la gran final del torneo. Qué bonito es que primera vez que Puebla va a quedar campeón. Tenemos las expectativas altas, entrenamos muy duro, la verdad no es nuevo para nosotros. Tenemos cero por ciento de miedo, cien por ciento de motivación. El torneo se juega en la calle Tres Oriente con colocación de tres canchas sintéticas y con una vista espectacular a la Catedral Poblana. Las semifinales se jugarán hoy a partir de las once de la mañana y más tarde las finales a partir de las tres. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla. Imagen Noticias Puebla